Un aplauso por favor A Paco Ignacio Taibo En una de las mesas más esperadas donde vamos a hablar del placer de leer En este séptimo día de la Feria Internacional del Libro del Zócalo Donde todavía quedan tres más Y mañana recordar Paco que tenemos la venta nocturna de 8 a 11 de la noche Donde todas las editoriales van a poner precios muy buenos Para que todas y todas podamos comprar mucho Podamos seguir leyendo como en el gran remate de libros Bienvenidas y bienvenidos y los dejo con estos grandes invitados Muchas gracias doctora A ver compañeros, vamos a... Como es tradición en este Zócalo recuperado Que llegamos en el 68 y nos negamos a salir de él Y aquí seguimos Vamos a poner las cartas sobre la mesa y las reglas del juego Primero, Beatriz está aquí en su condición de Beatriz Y no de esposa del presidente Entonces no estén dando la lata Si, si, si Es un placer estar con Obrador Se lo cantan a la ventana Aquí, aquí Beatriz está en su condición De una... A mérito propio En su condición Es un placer estar con Beatriz En su condición de promotora de la lectura Que ha estado haciendo un trabajo potente de fomento a la lectura A través del esquema de los fandangos A través de sus discursos Y... No se oye ¿No me oigo? Entonces cállense ustedes Ah, dicho de nuevo Venimos a romper las espadas a favor de la lectura ¿Que se siente quién? Ah, que los fotógrafos de la primera fila se sienten Y las segundas reglas del juego para que juguemos limpio Al final de la intervención Beatriz accedió a firmar libros suyos Pero media hora No seis horas y media Como le hicieron ayer a Ángel de la Calle Entonces va a estar firmando aquel lado Y les pedimos a las... A las amantes, simpatizantes Compañeros, amigos, amigas Que hoy le paren con el una foto, chinga ¿Sí? Vamos a darle un respiro al telefonito y al una foto Porque si no van a bloquear ustedes la lectura Al grito de una foto, una foto, una foto Ah, y vinimos a lo que vinimos Y entonces arrancamos Y me tocó arrancar Yo tenía cinco años Y era niño enfermizo Los niños enfermizos, ustedes no lo tienen por qué saber Pasamos horas y horas en la cama con fiebres, con catarros, con anginas Con todas las cosas que tienen los niños Y yo tenía todas más Y me puse a leer Y aprendí a leer a lo que llaman temprana edad Eso quiere decir que aprendí a leer por palabras, no por sílabas Leyendo titulares Y de repente un día me encontré con que estaba leyendo a los seis años Y entonces descubrí que leer era poca madre Poca padre para no usar una versión machista del concepto Y era maravilloso Y era maravilloso Pero cuál era el problema Que las enfermedades se acababan y te mandaban al colegio Entonces inventé un método para permanecer leyendo en cama Que es, me inventaba enfermedades Agarraba un termómetro Le ponía una toalla arriba Lo planchaba Mamá, tengo 38.3 Me pintaba puntitos de viruela y de sarampión Aprendí a toser seco y aprendí a toser húmedo Aprendí a todo Incluso aprendí a estornudar de siete en siete Método con el cual lograba quedarme en casa leyendo Y me devoré todo, todo Hasta que mi papá me cachó Mi padre era más listo que yo Y entonces dijo Paquín, si esta semana no te enfermas Te regalo los pardallán completos Y dije a su madre, veinte tomos Veinte tomos de novelas de cama y espada Y no me enfermé Uno es medio pendejo Y entonces a esa edad A los siete años tus papás te engañan No me enfermé y me descubrió Y desde entonces el amor por la lectura me acompaña Y he querido toda mi vida compartirlo Decirle, oye es muy divertido Y durante años hemos estado dando la batalla y la pelea Porque leer es apasionante Leer es divertido Leer es subversivo Leer es ser otro Si hay algún acto democrático en este planeta Es mientras lees eres otro Serás un adolescente de Neza en tierra polvosa Pero de repente lees historias de una odalisca turca En un cerrayo Y no eres cualquier polvo Eres como diría Quevedo, polvo enamorado Y de repente el mundo te sacude, te cambias, abre una ventana Y ves a otros Leer es la puerta Y enfrentamos una sociedad que ha sido castigada por leer Usted, si lee muchos, es un matado Y usted, cuidado porque si no contesta el examen Se va castigado a la biblioteca Órale, te castigamos mandándote a la biblioteca Yo nunca tuve un maestro así Porque lo hubiera adorado El que me mandaba castigado a la biblioteca Y en la enseñanza media El desprecio Y estamos ganando esta batalla En estos últimos tres años de gobierno democrático Y las cosas por su nombre Gobierno democrático Hemos impulsado como nunca Como nunca La lectura de abajo hacia arriba La lectura por placer La lectura por voluntad La lectura por subversión La literatura Y entonces, he ahí Porque estamos aquí Y le paso el micrófono Que se echó el otro día Un rollo fascinante Diciéndole a adolescentes No lean ¿Cómo están? Bien Bien Me gustaron las reglas de Paco Me da mucho gusto que Alguien Me diga cómo me llamo Y no con quién me casé O mamá de quién soy O tía de qué sobrino Eso es importante Porque tiene que ver Con la propuesta Que les hice a ustedes En 2018 De que íbamos a sacar Del imaginario Colectivo Ciertas figuras Narrativas Roles Presencias Que distan mucho De un régimen democrático Entonces, bueno Pues con Paco Hemos trabajado Muchos años En brigadas Para leer Con libertad En esta feria No sé Tenemos como 15 años Tal vez 10, 15 años Asistiendo a estos foros En donde se arrima El que quiere Por el gusto De estar con nosotros Compartiendo el placer De leer De discutir De pensar De argumentar Y estoy ahora En esta feria Creo que antes De la pandemia También Tuvimos la última ¿Verdad? Fue la última En 2019 Y aquí volvemos De nuevo Llenando este Zócalo democrático Y Paco me decía Oye, quiero invitarte Porque En un fandango Por la lectura A ver si me ayudas Tantito Ya Gracias secretario Muy amable Me decía Les voy a contar La anécdota completa Hacemos nosotros Fandangos Por la lectura En los estados Del país Tratando de Llevar Estos mensajes Que tienen los libros A jóvenes A jóvenes Algunos de aquí Ya no son tan jóvenes Pero Hay unos que vienen Detrás de nosotros Que están demasiado Pegados al celular Al mundo digital Y que Los libros Ya les van pareciendo Un objeto extraño Pues ese objeto extraño Se los llevamos Y parece una ceremonia En donde se los presentamos Como el tesoro De Moctezuma Y les decimos Mira cuánta riqueza Tiene esto Y se nos quedan Mirando los muchachos Y dicen Bueno Tanta parafernalia Para presentarnos Los libros Y el hábito de leer Puede ser interesante Y bueno Ahí echan relajo Y en una de esas Paco Como te conté El presentador Dice Y ahora Va a hablar con ustedes Beatriz Gutiérrez Etcétera Quieren escucharla Y unos por acá Sí Y otros por acá No Y dije Ah, bien Bien Qué bueno Entonces Yo hice una disertación Sobre por qué no leer Y hice unas anotaciones Así que Vamos a hacer ese Contradiscurso ¿Te parece? ¿Por qué no leer? Fíjense Les voy a ir explicando Pongan atención Primero que nada No lean No lean No lean A lo mejor Ahorita pueden estar Escuchando Gracias Pero también Tápense los oídos Si es necesario Primero que nada Implica tomar un libro Hay mucho esfuerzo Los nuevos Huelen mal Los viejos Peor Y los prestados Son fétidos Además de que Algunos tienen Anotaciones De quien los tuvo Y es molesto Cuando los subrayan Por ejemplo Les hacen Anotaciones al margen La letra chiquita También la letra grande Es molesta El gran esfuerzo De tomarlo Pues ni hablemos Hay que ir a comprarlo Pero cuestan Mejor pago Mi planta El cel O mis churritos Con leche Porque voy a gastar Dinero que no tengo Las librerías Son pocas Y luego Las grandes Pues aburren Porque no hay director Donde ver Qué comprar No hay Pues para qué van Pues mejor No vayan No hacen el esfuerzo Ni buscan Entonces tampoco Vayan a las bibliotecas Porque es lo mismo Van con el bibliotecario Tienen que pedir Un libro específico No pueden entrar A los anaqueles Tienen que solicitarlo Y luego Pues se tardan En entregárselos Entonces la verdad Que pérdida de tiempo De verdad Yo por eso Los compadezco A los lectores Bien Bueno Luego bueno Vamos a suponer Que esta motivación De tomar un libro Y combatir El alfabetismo funcional Ya lo entendieron Y bueno Toman el libro Y lo van a comenzar A ojear Bueno Qué flojera eso Si voy en un transporte público Como brinca el libro En auto Pues ni modo Que maneje Y vaya leyendo Y si me lleva alguien Pues también En una vuelta Se va la letra así El ojo No En autobús Por ejemplo Puede ser Porque van a 90 máximo En avión Pues no Casi Nadie viaja Bueno Parados Cansa muchísimo Imagínense Estar así Todo el día Luego Sentados Pues también Porque empieza Híjole cuello No sé Y la vista Esa es la peor De las partes Ya estamos viendo El texto Y se nos va borrando Se mueven Las letras No sé por qué Las letras se mueven Serán democráticas También Acostados Es mejor La verdad Pero luego pasa Que acostados Da sueño Entonces quieren dormir Y van agarrando comodidad Con un cojín Y pues ya Y esto del sueño Es relevante Fíjense Porque leer Arrulla Si acaso Por ello Hay que comprar un libro Fíjense Esa es buena idea Comprar un libro Llevarlo a casa Tenerlo en el buró Porque al leer Arrulla Y los que padecen De insomnio Caen rendidos Entonces Diez minutos De lectura Máximo Por favor No más No se vayan a picar Porque es pecado Duérmanse Con el arrullo De los libros aburridos Entonces Pues ya ven No lean Es bueno Es bueno Porque ya nos vamos Evitando estos tumultos Andar gastando dinero Que los ojos Se nos volteen Ya ven Vamos ahorrándonos Penas de la vida Bien Porque también No hay que leer Porque más de uno Cambia su forma De pensar Y lo mejor Es pensar Como los demás Ser borrego Pues es cómodo Práctico Así no llamamos La atención Hay que vestirse Como los otros ¿Cómo ves Paco? Hacer lo que hacen Los otros No distinguirse ¿Bien? ¿Vamos bien? Cuando se compra Porque son libros Que sean del mismo color Para que decoren Es muy importante Sí Oye Sí Porque si salen libros De diferentes tamaños Y colores distintos No Se ve No combina Lo que sí pueden hacer Es empastarlos Ponga hasta su dinero Encuadernados En pie Del mismo color Color café Para que se vea café Con aire intelectual ¿Te parece? Bueno Los intelectuales de derecha Ya ni café leen No es que ya no hay libros Que comprar Ya no leen gran cosa Les decía No leer para no distinguirse O sea No No También También dicen Dicen una cosa Muy, muy mala Que los libros Son para hacernos pensar No, no No, gracias Paco No Pensar Es Es malo Es Es Otro pecado Porque si Fíjense Si yo leo Y ese libro Mañoso Me hace cambiar Mi manera de pensar Pues luego tengo que actuar Diferente Y mejor no 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 hay que ser diferentes Porque hay que dar Más explicaciones Y en alguna discusión Puede que me cambie En la jugada Y acabe concediendo La razón Porque no leí mucho Y se me acabaron Los argumentos Y me vencieron Entonces ¿Para qué el pleito? ¿No? Entonces mejor no leo No tengo argumentos Porque no pienso Y en una discusión Pues no discuto Y me callo Porque ya El otro Es el que tiene la razón Y bueno Pues no Porque los libros Hacen pensar ¿Para qué pensar? ¿Para qué pensar? No Se invierte mucho Tiempo en eso Dicen que es bueno Pensar Y que los libros Ayudan Pero yo quiero Mejor Oír canciones De reggaetón Y divertirme Distraerme Si de por sí Este mundo Es tan complicado Para quedarle Más Con el cráneo A los problemas Mejor los evadimos Y la vamos Llevando en la vida Que al cabo Es para gozarse Sí Ahora Mejor todavía Que el reggaetón Las que dicen La misma frase 37 veces Por ejemplo Esa de Cangrejito Playero Yeah Yeah Cangrejito 226 veces Esas son Como producto De relax Descanso Generación De imaginación Son Bueno Ahí le echó Mucho cerebro El autor Bueno Ahora Hay otra Hay otra mentira Que los libros Nos llevan a lugares Imaginarios Y que podemos Vivir otras vidas Eso ya es una verdadera Volada O sea Los que nos invitan A leer Quieren que nos Alejemos de la realidad Y que nos Vayamos a otros tiempos Quizá de príncipes De doncellas Y nos perdamos Lo de hoy Lo que está pasando Es llamarada de petate Porque al día siguiente Dale Ahí está Que no nos alcanza La feria Que por andarla Gastando en los libros En los libros De la feria De la Ciudad de México Ay no Y leyéndonos Con historias fabulosas Que nos hicieron soñar Cuando la realidad Es así Así como la ven Mala Es muy mala La realidad Entonces No No porque no hay que ir A lugares imaginarios Esas personas Que nos llevan A lugares así Están mal La realidad es esta Que los libros Nos hacen aprender Uf Yo prefiero aprender De la vida O aprender Cómo ganar En el Fortnite Me la paso horas Haciendo ensayos De jugadas De FIFA 22 Como para distraerme Ya estoy en el ranking 21 nacional Avanzar con Candy Crush Y otros juegos Mucho más entretenidos Oye Paco Que esas historias Y bueno Si son antiguas Qué flojera Una vez Me pusieron a leer El Quijote En el español Del siglo XVII Y fue la idea Más aburrida Como que se hablaba Con otro español Y no pasaba De la segunda línea Dejen que me acuerde Bueno, si me acordé Después De este diálogo De Don Quijote Y su escudero Sancho Panza Que se los voy a leer Para que se aburran más Y no lean nunca El Quijote Por favor A lo cual Respondió Algunas veces Y quizá Las más Sóplame Paco Esperaban A que sus escuderos Fuesen viejos Y ya después De hartos de servir Ya miren Ni leo Y de llevar malos días Y peores noches Les daban algún título De Conde O por lo mucho De Marqués De algún valle O provincia De poco Más a menos Pero si tú vives Y yo vivo Bien podría ser Que antes de seis días Ganase yo tal reino Que tuviese otros A él adherentes Que viniesen de molde Para coronarte Por rey de uno de ellos Ya bueno Ya van Miren Estoy pestañando Francamente Muy difícil Tiene un vocabulario rarito Tendría que averiguar Qué es eso de escudero Ínsula Conde Marqués Bueno está bien A ver pues Vamos a hacerle caso Al profesor Voy a tomar el diccionario Voy a averiguar ¿Y cómo busco En el diccionario? Ah De la A A la Z Pero Son muy gordos Los diccionarios Es más Ya ni tengo No hay en mi casa Ocupan espacio Y mejor ahí pongo Mi chatarrita Mis trofeos De cuando jugaba básquet Porque no Los libros no caben ¿Cómo ves? Además bien el Quijote Suelen ser dos tomos Que mejor puede usar Para sostener la computadora O la tableta electrónica ¿No? Sí Escudero es como Carga portafolios Ahora Hay traducción En Google La encuentras Sí Un acto de maldad Yo bueno Lo que digo Miren Es que el espacio físico Que ocupan los libros Quita Resta espacio En nuestras casas A poner otra cosa Por ejemplo Podemos poner Unos portarretratos O nuestros trofeos Los trofeos Sí porque son Pues nuestras glorias No No de verdad No lean Pero además No compren libros O sea empezando por ahí Bueno leer también Hace daño al cuerpo Muy daño Mucho daño Las cervicales por ejemplo Están así leyendo Y empiezan unos dolores aquí Miren Paco Como acabó Lo dirías de broma Pero Pero Si no Fuera por la lectura No tendría que andar cargando Esto que se me cae Que son unos lentes para leer No Y lo que cuestan Los lentes No Lo que cuestan Los lentes Y cuánto te los repones Cada cuánto Cada 10 minutos Porque sigo ley Y ley Y va aumentando La graduación Pero cada cuántas veces Al año Tienes que sacar lentes Este No pues lo que pasa Es que se me olvida Y entonces Medio mal leo No No Porque se me olvida Porque Te das cuenta Cómo te acabó la lectura De tiempo Te das cuenta Si estoy decrépito Lo reconozco Empecé a los 5 años Mira Las cervicales Muy mal O sea Mal Las lumbares De la fregada Pónganse una almohadita Pero No para leer Sino para cuando ven El iPad Para Candy Crush Pueden ponerse Un ejemplar De un libro De Vargas Llosa Aquí Para que les componga Ah no Yo me pongo Como 3 o 4 Para que Quede la espalda Muy recta Pero fíjense Otro inconveniente De leer Es que hace Uno panza La verdad O sea Porque como leer Es un poco así Una actividad pacífica O pasiva Pues a ver Díganme Si no aquí Si no aquí hay unos Cuántos panzones O panzonas Por andar leyendo Bueno Porque estamos Echadotes En el sofá Porque ya les dije Que leer parados Es muy difícil Leer sentados Pues solo con los Cinco libros De Vargas Llosa Pero no alcanza Mucho La verdad Es que uno Tiene que moverse Y caminar Leyendo Eso sí Ya está el colmo Decíamos que En automóvil O en el transporte Público En el metro Era difícil Leer Caminando Ya Se pueden caer Bueno La vista Ya lo hablábamos La graduación De los lentes Que además son caros Y luego los estamos Perdiendo No tiene ningún caso O sea De verdad No sé cómo Seguirles diciendo Esto Miren Ya nada más De leer Ya estoy así No lean Pues de veras Yo les digo que no Así como a los jóvenes En aquella ocasión Sigan siendo uno Uno más Uno más No se distingan No se cansen No se fatiguen No expongan su cuerpo Al deterioro No malgasten su dinero No piensen Es muy complicado pensar No escriban Porque Aparte de la ortografía La sintaxis No lean Ideas distintas A las suyas No cambien No discutan No crezcan No caigan No caigan en la desgracia De descubrir Que hay algo más Allá de su nariz Yo voto Porque seamos ignorantes Gracias Te voy a contar Una historia Que te va a gustar En mi casa Nos volvimos Una familia De lectores Paloma y yo Biblioteca Que iba creciendo Con el tiempo Y un día Mi hija Que era una cosita De ese tamaño Güerita Y entrañable Dotada De las mayores habilidades Para llevarte La contraria Por cualquier cosa Llegó Y dijo A los seis años Yo no voy A leer Y entonces La miramos Y en la madre Frank Stein Se nos metió En el hogar Y dijo Nada No voy a leer Nada Una cosita De este pelo Y dijo No voy a leer Ni un libro Nunca Y entonces Nos replegamos Ante la La Enteresa De la nanita Y dijimos Ya hay que crear Una estrategia Porque si no Nos derrota Sin haberle Dado la batalla Y entonces Al día siguiente Digamos Que bueno Que no vas a reer Porque Era el momento De prohibirte Que leyeras Los libros Que están ahí En el librero Porque No son para niños Etcétera Etcétera Y este Lo lamentamos Pero no Y entonces Ya como no va a salir Nunca Pues ya no tenemos Que prohibírtelos Y nos replegamos Mi hija Aprendió a escalar Libreros A los seis años Andaba todo el día Con chipotes Encontró Los tres mosqueteros Hasta arriba Y se lo devoró Pero cometimos Un error Paloma y yo Que es No limpiamos bien En el libro Hasta arriba Y estaba El kamasutra Y nos vimos Obligados A darle Explicaciones A la nenita De Pues es un libro De gimnasia Mija Y ellas decían ¿Será? Bueno Yo estoy En la época De Fox Este señor Yo soñaba Diciendo Ojalá Prohíba Mis libros Ojalá Prohíba Mis novelas Ojalá Diga En el Zócalo Un día Que no lean A Paco Tayo Porque iba a empezar A vender libros En las cantinas Por las ventanitas De la noche Este Comprar Un libro Valor agregado Al libro Y yo trataba De defender La posición De que El libro Ya de por sí Está siendo muy caro Meterle un impuesto Era un acto criminal Y el cuate No resistía No resistía Mis argumentos Y de repente Dice Usted no entiende Nada Señor Taybo Y yo dije Chale Los libros Son un producto Que concurre Al mercado No Al neoliberalismo Puro y duro Son Como los zapatos Y dije Ay caíste Güey Y le digo Perdóneme Señor ministro ¿Qué zapatos Se ha leído últimamente? Ha leído Unas botas cubanas Su esposa Está leyendo Unos tenis Su hijo Lee unos Y se levantó Y se fue El güey No aguanta nada Estos cuates Porque para los neoliberales Los libros Son un producto Y para nosotros Los libros Son Un artículo Del bien nacional Parte de la gloria De la nación El país Y la humanidad Los libros No son productos Que van al mercado Sí Que estamos en un mercado Concurrente Pero también Que se regalan En estos Cinco Tres años Y medio Hemos regalado Seis millones de libros Desde el Fondo de Cultura A iniciativas Regalados A clubs A salas A comunidades En las montañas En la sierra De hecho Arrancamos Regalando un libro En Mocorito No sé si te acuerdas Y era muy divertido Y muy apasionante Ver como El ciudadano Hace suyo libro Y al leer Se transforma Oye Pero no quedamos Que no hay que leer Sí pero No los convenciste Estos Estos son público cautivo A ver De veras No los convencimos No No los convenciste De que no hay que leer Hay alguien que está diciendo No pero con ganas A ver ¿Quién cree en el fondo profundo De su corazón? Que leer Que hueva Leer Que aburrido Levante la mano A ver Con el fondo de su corazón En el fondo del corazón No le va a pasar nada Nadie le va a inventar libros No les vamos a creer No les vamos a creer ¿Hay alguno? No Ah pues aquí tenemos Público cautivo Es que No les creo la verdad No Esos libros Que anda regalando El Fondo de Cultura Económica No los lean Porque mira No no los lean Está bien ¿Qué onda con andar Regalando los libros De Rosario Castellanos O de Manuel Paino O de Altamirano La verdad O sea Este otro siglo Aparte Sí Para qué quiero A ver Yo para qué quiero saber Quiero que me convenzas ¿Por qué debo saber Sobre la batalla de Puebla? Tú eres medio poblana No, no, no Soy de aquí ¿Eh? Eres chilanga Nacida en la Ciudad de México El 13 de enero de 1969 Tienes dos días Eres dos días más vieja que yo Yo soy del 11 de enero Míralo Capricornio Bueno No, ¿cuál Capricornio? A ver, ¿por qué? A ver, convénceme ¿Por qué? 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 Para que alguien lo lea Pero aquí, mira Aquí nos dieron coba ya Todos dijeron Bueno, aquí si levantamos la mano Nos van a ganar Llegan los franceses Tarrán, tarán Tarrán Tarrán Por andar leyendo Leyendo y fumando Entonces, ¿qué? Llegan los franceses Toma aire, Paco Porque yo creo que la lectura Te está haciendo mucho daño Honestamente te está dejando Ya sin voz Mucha tos Sin los ojitos La panza Perdón A ver, toma aire Respira Porque es que la lectura Ven Va dañando el cuerpo Yo sé lo que les digo No, lo que daña A ver Bastante al cuerpo Es tirarse rollos Si este fuera Un discurso silencioso Volvamos al 5 de mayo Que ya me está diciendo Que sí Que fue en el siglo ¿Qué dijiste? 8.62 Siglo XIX Está bien Y venían los franceses Venían los franceses Y el general francés Era un déspota Un prepotente Y dijo Me toma 10 minutos Tomar Puebla Ay, que dale agua No, agua no ¿Saben qué? Miren, de tanto leer Con su permiso Y por razones Teoropéuticas A ver, a ver A ver Miren, mientras él hace Su ritual Vamos a Le vamos a dar preámbulo Se va a hincar Miren No, si es grave leer Es muy grave Te volvió Te volvió piadoso Bueno Estábamos con que El Fondo de Cultura Económica Ha repartido millones de libros De clásicos mexicanos Que no sabemos quiénes son Porque hay que Lo importante es no saber Pero bueno Ya nos dijo Que hay uno Que narra la batalla de mayo Que me acaba de decir Que no pasó el año pasado Sino En 1862 Entonces En ese momento Entró Porque como Como leer es recordar También Y es un gran esfuerzo Y no hay que recordar Es más ¿Saben qué? No hay que tener memoria Porque luego nos acordamos De agravios O de cosas así Y nos da el coraje Entonces mejor no Hay que estar felices Vivir el hoy Y ser cada uno Auténticamente Nice Bueno Lo curioso Volvemos a que los franceses Venían a México Y estaban muy contentos Y decían que iba a durarle Cinco minutos El Ejército de Oriente Ajá Que dirigía Zaragoza Y que Puebla de frente Y De repente En la mañana El Ejército de Puebla El Ejército de la División del Oriente Zaragoza recorre las líneas Zaragoza La División de Oriente No es la de Villa División del Norte Es la del Norte Y sería un siglo después Ah, ok Si es importante Porque la División Luego no se me da Y porque no leo Y no quiero leer No voy a aprender Es capaz de destruirme La historia de la Batalla Cinco de Mayo Sí, sí A ver, entonces Venía La División Zaragoza recorre Y es de madrugada Y no acaba de salir el sol Y hay una neblina Y hace frío Y amenaza lluvia Y recorre Los cinco kilómetros De la línea defensiva Mexicana Donde están Donde están los lanceros Los lanceros de Puebla La División de Oaxaca El Ejército de Reserva Las brigadas de voluntarios Del Estado de México Los michoacanos Y se va echando un discurso Zaragoza era un hombre Muy sencillo Nombrado general Por sus tropas Y traía un quepi Y una mantita Arriba Y un caballo gris Y les va tirando un rollo Mientras los franceses Comenzaban a desplegarse Con la artillería En torno a Puebla Y el rollo que les tira Zaragoza A los soldados mexicanos Caminando a caballo Frente a la línea de defensa Es Tenemos enfrente Al mejor ejército del mundo Mira que hay que ser salvaje Para decirle a alguien Que va a combatir Que los de enfrente Son los mejores Pero nosotros Somos los mejores hijos de México Y va caminando Pero Zaragoza Era un hombre Que no tenía bozarrón Tenía una voz atiplada No había megáfonos No había nada ¿Es importante el tono de la voz? Sí ¿Por qué? Porque entonces se había obligado Cada diez pasos del caballo A repetir la frase Mexicanos Tenemos enfrente Al mejor ejército del mundo Pero nosotros Somos los mejores hijos de México Cada diez pasos Cada diez pasos Cinco kilómetros Diciendo esto ¿Y qué ocurre? Que en una fila de cinco de fondo Los de la primera fila lo oían Pero los otros no Y entonces ¿Qué pasaba? Pasaba que se volteaban Y decían ¿Qué dijo? Que aquellos hijos de tal Por cual son los mejores del mundo Pero que nosotros somos los mejores Y se creó un coro Durante cinco kilómetros Un coro Que decía Pero nosotros somos los mejores hijos de México Y al día siguiente En la mañana Derrotaron a los franceses Bueno Con eso hay que leer Bueno, pero quedamos que no vamos a leer Entonces voy a cambiar de ejemplo Cambie de discurso Porque ese ya lo perdieron No, es que no Quedamos que no Los libros deben tener impuestos Es más Ya no deben de imprimirlos Porque A ver Si tienen a los de Vargas Llosa Que me pueda poner aquí Porque es que ya me está Hasta hablar de libros Me está causando ya un malestar En mi espalda Y la verdad es que A ver si tienen uno de Vargas Llosa Por ahí No viniste al lugar indicado Sí Vargas Llosa es bueno para leerlo No para escucharlo No, no Son dos rollos No, pero ahora Para la espalda aquí un poco Para la espalda uno gordo Como el que está saliendo ahora Que quién sabe que nadie lee Que se llama Cris Cris o algo así El libro de la calumnia Que está de moda No, pero no Pero no se les ocurra Comprar un libro Ustedes para la espalda Porque puede irles de la fregada A la espalda de ustedes Como un libro así Colocado atrás A ver A ver No, Vargas Llosa sí leanlo Porque es un gran escritor Nada más por eso Eso Pero Otros temas que aborda No No, no Pero Vargas Llosa Hay que reconocerlo Es un gran escritor Como muchos otros Que no han sido galardonados Sobre todo ellos Bueno, les dije que no íbamos a hablar De que lean Pero bueno No lean a los autores latinoamericanos Por favor No lean a los autores mexicanos Nada más otros Esos no No lean en su lengua Porque Miren, si leen en francés O en árabe mejor Porque A mí de hecho El chino Ya lo quiero aprender Porque es el idioma Que me gusta para leer El árabe también ¿Se dan cuenta Del efecto Disgregante Que tiene el contradiscurso Que está jugando Beatriz Desde aquí Desde que empezó Pues han de pensar Que ese discurso Existe en realidad Que te tropiezas De repente Con un adolescente O un adulto Que te dicen cosas Que te quedas Extrañado Como por ejemplo Yo sí leo Yo sí leo Pero mi esposo De una Por un esposo De una senadora Panista Se lo imaginan La versión Que le va a dar Después de que No, pues el principito Fumaba mota Y no Y entonces Andaba por los cielos Pero se imaginan Lo que puede ser eso O te encontrarás Y los hay Mejor el principito En chino Eso En chino Eso es más elegante Claro Y el adolescente Dice leer Qué flojera No, no El adolescente Lee muchísimo No sabes Qué público Tenemos en la adolescencia A ver Aquí hay adolescentes Dicho sea de paso Sí Los que tengan Menos de 60 No, no, no Los adolescentes Los adolescentes Son los que tienen Dolencias A ver Cuántos adolescentes Hay aquí Nadie va a reconocerlo A ver No, no Mira De cuello De cervicales De la vista Por leer Por eso les digo Que no lean Hace daño a la salud De verdad No lean O sea Si quieren tener Una vida sana Y cuidar Sus lindos ojos Su esbelto cuerpo Su recta Y curvilínea Columna No tener Ninguna Afección Arriba De las lumbares Están aquí Oyendo la clave Entonces Todos aquí Adolescen de algo A ver ¿A quién Tiene problemas De espalda Por leer? Bueno, aquí hay uno Hay como 10 Los ojitos A ver Es el mal mayor Se puso fuerte Lo de los ojos Es el mal mayor Pues que andan viendo Que andan leyendo También Porque A ver Pero compañeros Hagamos una defensa Porque si no Nos arrasa Con este estilo Que tiene De hacer Contra discurso Es que sí Porque es que No hay de otra Mira Los que estén ciegos Por haber leído A Borges Pues chance Pero los que estén Ciegos Por haber leído Dora la exploradora Controlense Bueno, sí Es que si estamos ciegos Que es lo que yo pienso Debe ocurrir No nos vamos a dar cuenta De la realidad Y lo mejor Es vivir adormilados Mira Lo mejor Paco Es no ser críticos Lo mejor Es formar parte Del rebaño No tener ideas propias No ser originales Lo mejor Es pensar Como los demás No distinguirse Ya lo dije Dos veces No tener Ningún tipo De imaginación No desarrollarla Ni exacerbarla Porque ya les comenté Que esa imaginación Pues supera La realidad triste Y desgraciada Que tenemos No sean felices Tampoco Porque ser feliz Cuesta Ser feliz No es un regalo Hay que hacer Un esfuerzo Por alegrarse El día a día Déjense abrumar Sean también Aparte de no lectores Sean muy infelices Muy infelices Porque van de la mano Es decir Las personas que no piensan Pues son muy felices Porque no tienen Ninguna tribulación En su cabeza Y por lo tanto No se angustian Y no tienen Ningún pensamiento crítico Y fácilmente Le creen A lo que escriben otros O andan diciendo Otros En el mundo Por ejemplo Ese imaginario mundo De Twitter Oye que bárbaro Ahí vuelan En serio O sea Ahí sí llevan A nivel Novela Algunos Escritores De Twitter Y ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué perder el tiempo En eso? No gasten su dinero En libros Mañana tienes una venta Nocturna O la feria No vengan No vengan Porque además Es falso eso Que les dijeron Que va a haber descuentos No aprovechen los descuentos Ya sigue Si en esas estamos De contradiscurso No aprovechen los descuentos No, no los aprovechen Si a alguien se le cae un libro Y lo deja abandonado Patéenlo No lo jalen Ya en el contradiscurso Cuando llegaron Cuando llegaron Los conquistadores Hubo quema de libros Sí señora México perdió Muchos códices Por la quema de libros Yo creo que hicieron Muy bien Muy, muy bien Porque con eso Borraron El pasado Precortesiano De este país Entonces La amnesia Les permitió Y nos permite Vivir más felices ¿Para qué? Queremos saber Por ejemplo Que los mayas Desde el siglo VIII Hicieron un tratado Sobre el movimiento De Venus A través de sus Muy rudimentarias Exploraciones Al espacio Vía la astronomía Cómo lo hacían Con espejos Y demás ¿Para qué queremos saber eso? A ver Estamos loquitos ¿O qué? A ver O sea No volten a ver al cielo Porque no hay explicaciones En el cielo A su realidad triste Seamos infelices No vengan a la venta nocturna No crean que hay descuentos Si acaso se atrevieran Por favor No compren nada Y si Bueno ya Así como Limonero Bueno está bien Porque mi sobrino Me encargó Porque va a tener un maestro Que le está pidiendo Esa lectura Pero después Quémelo ¿Saben qué compañeros? El contradiscurso Tiene una virtud Que como es muy Tiene mucha credibilidad Y poncho Esta Pareciera que está haciendo méritos Para ser la senadora panista De la que hablábamos ¿No? En el contradiscurso ¿De qué se trata? Oye no No Ya párale Ya párale Ya voy a hablar a favor No tengas otra idea maligna Miren No, no Si va a hablar ahora a favor Porque Yo no sería senadora Ni diputada Ni presidente Ni diputada local Ni alcaldesa Nunca Yo no me voy a postular Nunca A ningún cargo No No Eso sí que bueno que lo dice Porque No es lo mío Yo creo en la política Quiero tener una postura política Argumentarla Pero no Pretendo Ya lo había dicho ¿No se acuerdan? Es que la amnesia Miren, ya ven cómo así es La amnesia Llevó a que muchos se olvidaran Que en el 2018 Yo se los dije Que les dije Que iba a acompañar a una persona Que anda por ahí En su trabajo Y que yo continuaría Desde donde pudiera Ayudando Nada más Y que no me iba a proponer Para ninguna cosa De esas actividades Y es la amnesia La que los lleva a olvidarlo Y hacer su ponero A decir que la señora Se las bajó la manga Pues hasta de alcaldía De no sé dónde me ponen No No, no, no No, zapatero A tus zapatos Y yo soy zapatera Pero nadie te quita Dos méritos El mérito de ser ciudadana Sí Que es un mérito De primera división En una república Y el mérito de ser promotora De la lectura Sí Pero no lean No lean Mira Nos quedan 15 minutos Y vamos a tratar De ver si ya los convencimos Que vote por favor Por el que está de acuerdo En que no leer Es la mejor decisión Ah, que dijo Que ya no es borrego Va al inverso Entonces ¿Quiénes son los que piensan Que leer refresca Retírate larañas Revela Pensamientos Te coloca en la cabeza De otros Te permite ver el mundo De una manera más enriquecida Te mejora el lenguaje Te acerca a las realidades ajenas Es un ejercicio democrático Genera sabiduría Y genera pensamiento crítico Levanten la mano Y si tienen un libro por ahí De esos que no queremos que tengan ¿Lo pueden mostrar? ¿Cómo dice Paco Que lo más bonito de esta vida Es ver a una persona Con un libro en la mano? A ver, pero agítenlo Agítenlo Bueno, no lo lean Acuérdense que es palboiler Palboiler ¿Qué vamos a hacer Con estas personas pensantes Que han decidido Que la lectura puede llevarlos Por buenos casos? Darles más libros Darles libros Más baratos Más baratos A ver Entonces sí Invitarlos Que formen Cruz de lectura Que lleven el placer a otros Que va a haber descuentos O no No Mañana 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 qué Ya ven, ahora él es el del contradiscurso Dice que no hay descuentos mañana Ni venta nocturna Sí, sí va a haber Mañana hay descuentos especiales Prácticamente en todas las librerías La venta nocturna se creó Con una intención muy curiosa Que es Las editoriales traían sus libros Probaban Y de repente habían visto Que un libro no funcionó Porque lo hicieron mal Porque no lo sabían promover Y entonces le metían un descuento extra Para invitar a la lectura Como ya la feria está repleta de descuentos Y resulta relativamente barato Comprar un libro En el stand del fondo Tienen los libros Desde 10 pesos Una colección completa Que no rebasa los 20 pesos Está muy caro eso de 10 pesos 10 pesos Y 10 pesos está muy cargada A ver Bueno, todos los que compren un libro ¿Cuánto cuesta tu encendedor? La verdad es que no sé Porque me lo regaló Erra Cinco baros cuesta mi encendedor Cinco baros cuesta mi encendedor Bueno, cinco pesos Bueno, se me hace caro Pero cada quien Has de pensar que yo ando Con un don Gil de oro por aquí ¿O qué? Y entonces ese es el sentido De la venta nocturna Tengo que decirles Que los números de esta feria Son notables Que está rebasándose Las cifras de venta del año 19 Que era cuando todo iba Bantompopa Antes de que nos cayera La maldita pandemia encima Y que estamos alcanzando Las cifras del 19 de nuevo Rebasándolas en dinero Pero rebasándolas en número De libros vendidos Que eso es lo apasionante Que es mismo dinero Pero más libros vendidos Con lo cual quiere decir Que logramos que bajaran Los precios de los libros Y que hubiera ofertas Para todos en estas ferias Bueno, pues entonces hay que leer ¿No? Parece que sí Yo cuando Es que hay un secreto Que voy a confesar esta tarde La verdad es que yo He escrito 11 libros Y creo que por eso Hablo más de la lectura Porque sí ya estoy Con los ojitos así Lo comento porque Cuesta escribir los libros Pero todavía cuesta más leerlos Ustedes pueden comprar Un ejemplar Uno para su mamá Su novia Su novia Sus hijos Pero se puede quedar En un estante Si van a comprar un libro Es porque lo van a leer El compromiso que existe Entre el autor Y el lector Es fundamental Ese autor solamente va a hablar Con ustedes Cuando ustedes lo abran Y escuchen La voz de sus personajes O el ensayo Del cual se trata Porque de nada sirve Tener el librero Y ustedes le van a dar Y lo van a escuchar Cuando lo lean Entonces Comprar libros Es fácil Venir a una feria También Nos sirve de paseo Nos da el solecito Entonces ahorita Solicito fuerte Pero Nos vamos con cinco Diez libros Porque nos costamos Según Cinco pesos Según Y lo dejamos En nuestra casa En nuestra oficina En nuestro lugar de trabajo Y Estábamos Ay este No pues Hijo Lo compré hace cinco años En la otra Veja de la ciudad Todavía no lo leo Compre lo que van a leer No se trata De acumular libros Fíjense Se trata De leer No se trata De leer No se trata De beber libros Saborazadamente Hay que leer Uno por uno Con el cariño Y la dedicación Que merece A cada uno Le gusta algo en especial A unos Las novelas históricas A otros Los ensayos filosóficos Las historietas Las novelas cortas A otros Las que sean Más largas Como Don Quijote A otros Los cuentos Pero léalo Con amor Esa es la única forma Como ustedes establecen Ese pacto O cumplen ese pacto Con su amigo El escritor O amiga Entonces Si compran un libro No es para que Les firmen un autógrafo O se tomen la autofoto Como dijiste ¿Verdad? Es para que Lo lean Y si no lo leen Se lo dan A otra persona Porque hay mucha gente También que no tiene De verdad Ni cinco pesos Para el libro Que ustedes no quieren Entonces Libro circulando Sería muy bueno Nos gusta a veces Un libro Lo cuidamos mucho Lo tenemos En un lugar especial Pero hay otros Que podemos circular Para que otros lectores Tengan esa experiencia Creo que ya me convenciste Paco No costó mucho trabajo No pues Tengo una hora Contigo aquí Pero oye Tú trajiste a todos ellos A fuerza ¿Verdad? Para que te dieran la razón Bueno Los de la primera fila Son acarreados Este Que les dimos Les regalamos Un libro cada dos Para que vinieran Los de la cuarta fila Oyeron el rumor De que los de la primera fila Eran acarreados Y vinieron a ver Si les tocaba Y los del fondo Han de ser voluntarios De limpio corazón Los del fondo De este lado Que vinieron Así nomás a curiosear ¿Viniste a curiosear? Sí ¿O viniste a ver Si te convenciamos De no leer O de sí leer? Que te estoy viendo La de blanco Deja que me ponga Mis lentes Porque Ay no crean Sí Por andar leyendo Te pasa eso Y tú además Porque lees manuscritos Del siglo XIX No, no, no Y de hasta de antes Imagínate Oye, qué pérdida De tiempo Hombre Compañeros Yo ya estoy Cucú Antes de que la tos Vuelva a atacarme Gracias Gracias Como vieron El método terapéutico De fumar un cigarrillo A mitad de un ataque De tos Por recomendación médica Lo hago No es broma Este La puerta está abierta El Zócalo es esto El Zócalo es una fiesta De la lectura Ustedes no son clientes Ustedes son lectores Y los que no son lectores Y los que no son lectores A lo mejor son Posibles lectores Y a lo mejor son Mejor todavía O escritores ¿Qué te parece? Peor todavía Porque ya somos Demasiados en el rancho Y el pastel es poco Y el pastel es poco Yo una cosa Sí les voy a decir Esta tarde Con absoluta convicción No lean Quedamos Pero bueno Ya me estaban convenciendo Pero voy a seguir Diciendo que no lean Pero sí les voy a pedir Que escriban Escriban todo Lo que quieran Total No es para ganarse El premio Nobel Desahóguense Escriban En servilletas En libretas En papel Desechable En cintas Escriban Todo lo que piensan Y sienten tal cual Con el léxico Ese que se están imaginando Más otro Y contra no no sé quién Escriban todo Total Lo escriben Se desahogaron Lo queman Lo incendian Lo guardan Lo tiran a la basura Lo guardan Lo guardan No quemen No destruyan Pero ya se desahogaron Yo creo firmemente Que todos los libros Que se publican O los escritos Incluso aquellos que Calumnian O difaman a personas Son desahogos Y eso es muy sano Para el alma Desahogarse escribiendo Porque nos podemos Desahogar pegando Nos podemos desahogar Llorando Bueno Hay que llorar Pienso que es muy sano Muy humano Pero nos podemos desahogar De muchas maneras negativas Y pienso que la escritura Es una de las formas Más positivas De desahogarse De limpiar el alma Y si tienen la oportunidad No la desperdicien Aunque sea en el metro Ahí en Chueco Escriban Escriban No se lo tienen que enseñar A nadie No es para un concurso No es para ganarse el Nobel Si se lo llegan a ganar No van a estar aquí Porque aquí No Entonces tenemos que ver En otra parte Pero escriban Eso sí Escriban porque es liberador Muy sanador Y se lo guardan Si se lo enseñan A alguien Qué bueno Pero si no También Podemos dar recomendaciones De lectura Que implican Lo importante Que es entrar al juego Por ejemplo Hay una estadística Que demuestra Que todos aquellos Que han leído Los 20 poemas de amor Y una canción desesperada De Neruda Ligan más Hay estadísticas Niño a niña Niña a niño O niño a quien sea O lo que les dé la gana Ligan más Me gustas cuando calles Porque estás como ausente Ligan más Bueno Por lo menos Se ve con caché No, no Ligan más Estadística Y entonces alguien Me preguntó Después de que me tiré Este rollo Paco ¿De dónde sacaste Esa estadística? Se me la acabo de inventar Pero no es a toda madre Chicos Cerramos Estamos por irnos No sé En este galimatías Que hemos traído aquí ¿Qué les queda en su alma? Espero que algo de buen humor Eso sería muy bueno Porque hay que vivir felices también O ser felices Y nos vemos el próximo año En esta feria Muchas gracias a las autoridades De la ciudad A los organizadores Detrás de esto que ven Hay mucho trabajo Desde quien puso la carpa Y las luces El sonido Quien está filmando Nuestra intérprete Aquí No sé usted joven No, él está viendo el celular Es que no les digo Que es más interés Ni cuenta se dio Bueno Gracias a todos Sobre todo a ustedes Que vienen Se toman un tiempo De su vida Para acudir Al Zócalo Democrático Sentarse Escuchar Lo que estamos hablando Me gustaría mucho Que hubiese habido Más diálogo Con ustedes Pero bueno En otra ocasión Se dará Que podamos recorrer Los pasillos Y conversar directamente Gracias, gracias ¿Qué pasó mi amor? ¿Qué traes? Ah Estos son Dos lectores infiltrados No, hoy no Ayer tuvieron su chance Es que escriben ¿Alguien? Alguien vamos A ver, espérate Cada vez que te descuidas Te leen sus textos Mi hermana hizo Un escrito Para Sobre el placer De leer Y es para usted ¿Le permitiría leérselo? A ver, una pregunta Hay otro foro ahorita En sí ¿Cuánto dura? Dura como cinco minutos Regálaselo en papel Ayer ya lo leíste Porque no me gustaría Que los siguientes ponentes Estén ahí diciendo Ay, estos cuates ¿Me lo das acá? Sí Pero qué bueno, gracias Nos vemos Gracias a todos Gracias Buenas tardes Compañeros Muchísimas gracias Fue un honor Tenerlos a los dos aquí Beatriz Patrón ¡Gracias!